Hoy quiero hablarles de una de las grandes escritoras, la primera feminista en realidad, de esta literatura en español. Estamos hablando de un periodo que se llamó el barroco colonial y esta gran escritora, gran poetisa, gran mujer inteligente, fue Sor Juan Inés de la Cruz. Su nombre biológico era Juan Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana. Nació el 12 de noviembre de 1651 en México. Fue humanista y una gran, gran, excelente poetisa. Se pasó 20 años escribiendo poesías, ensayos, novelas y comedia. Podemos decir, como ya les mencioné, que fue la primera feminista de América. Fue monja y se dedicó toda su vida a cuidar de enfermos y a estudiar. Uno de los motivos que la impulsaron a ser monja fue aprovechar de las bibliotecas que había en los conventos para poder estudiar. Tuvo una carrera muy linda, muy exitosa, fue muy controversial, especialmente dentro del clérigo de la iglesia católica y murió en un 17 de abril de 1695. Ella fue bastante joven, digamos, por causa de una epidemia en su ciudad natal. Ella, durante esta epidemia, pues quiso ayudar cuidando a los enfermos y lamentablemente murió. Sor Juan Inés de la Cruz, por primera vez en la historia de nuestra literatura, habla en nombre propio, identificándose. Ella defiende el sexo femenino y acusa a los hombres por los vicios que ellos le achacan a las mujeres. Una de sus grandes poesías, y la que vamos a estudiar en este curso de Spanish AP Literature, se tituló Hombres y se las voy a relatar y después, pues, haremos este análisis literario de esta poesía. Está dividida en varias estrofas, 16 estrofas, de las cuales llamamos redondillas por su versificación. Son versos octosílabos con una rima muy particular. Y escuchemos esta hermosa poesía feminista de la monja Sor Juana Inés de la Cruz. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal? Aquí vemos ya una retórica. ¿Por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal? Y vemos también lo que conocemos como antítesis, eso de bien y mal. Combatís su resistencia y luego con gravedad, decís que fue liviandad lo que hizo la diligencia. O sea, que las acusan, después que les piden y que las enamoran y ellas acceden, las acusan de livianas. ¿Ok? Parecer quiere el de nuevo de vuestro parecer loco, el niño que pone el coco y luego le tiene miedo. Queréis con presunción necia hallar a la que buscáis para pretendida Thais y en la posesión Lucrecia. Ok, aquí vemos dos personajes importantes que deben de ponerlo en la ficha de análisis bajo. Personajes Thais como representación a la mujer buena. Y esto era una muchacha muy buena que fue violada y por sentirse impura al haber sido violada por otro hombre, pues ella se suicida. Y es el ejemplo de una mujer buena. Lucrecia era más bien una mujer, como la llamaría eso, Juanina es liviana, una mujer fácil y pues se hace referencia a ella como la mujer liviana, como la mujer fácil. Bien, próxima estrofa dice, ¿qué humor puede ser más raro que el que falto de consejo, el mismo empaña el espejo y se siente que no es claro? Con el favor y el desdén tenéis condición igual quejándoos si os tratan mal y burlándoos si os quieren bien. Podemos ver aquí de nuevo la antítesis entre mal y bien, o sea, nos está diciendo que si nos dejamos enamorar y somos fáciles, pues nos acusan. Y si nos las damos de dura y no permitimos que se burlen de nosotras, pues entonces somos difíciles o malas. Ok, siempre tan necios andáis que con desigual nivel, a una culpáis por cruel y a otra por fácil culpáis. Pues, ¿cómo ha de estar templada la que vuestro amor pretende? Si la que es ingrata ofende y la que es fácil enfada. Aquí vemos de nuevo retórica al final de las estrofas en estos versos que cuestionan. ¿Cómo vamos a quedar bien con ustedes? Más entre el enfado y pena que vuestro gusto refiere, bien haya la que nos quiere y quejaos enhorabuena. Dan vuestras amantes penas a sus libertades alas y después de hacerlas malas, las queréis hallar muy buenas. Nuevamente, nuevamente la antítesis entre malas y bueno. Esta escritora tenía un recurso típico, un rasgo típico en su poesía, que es el retruécano. Que es invertir los versos para dar un significado diferente y lo vamos a ver muy pronto. Dan vuestras amantes, ya esta parte la leemos. ¿Cuál mayor culpa ha tenido en una pasión errada? ¿La que cae de derrogada o la que rueda de caído? ¿A cuál es más de culpar? Aunque el quiera mal haga. ¿La que peca por la paga o el que paga por pecar? Aquí vemos el retruécano que pasa siendo también una literación de la letra P. Nuevamente, la que peca por la paga. Esa es la prostituta. O el que paga por pecar. Ese es el hombre que incita. O sea, estos dos versos que forman el retruécano son uno de los más importantes de la poesía y más reconocidos. La que peca por la paga o el que paga por pecar. Ahí también vemos como que chocan las palabras en esta literación. Y eso es otro recurso estilístico. Pues, ¿para qué os espantáis de la culpa que tenéis? Quererla cuando las hacéis o hacerlas o cuando la buscáis. Dejad de solicitar y después con más razón acusaréis la afición de la que os fuera a rogar. Bien, con muchas armas, que elidia vuestra arrogancia. Pues en promesa e instancia juntáis diablo, carne y mundo. Y en este verso vemos nuevamente, no solo vemos una, no vemos asignento solamente, sino vemos una enumeración. Y quizás también como especie de una gradación en que juntáis diablo, carne y mundo. Muy importante ese verso. Ok, pues aquí les dejo en un ambiente del siglo XVII, donde la mujer no tenía el mismo papel que tiene hoy en la sociedad. Más bien era sumisa, subyugada. Recuerden que esto es el barroco colonial. Estamos todavía en el siglo XVII. Vemos que el hablante es la voz poética. Vemos personajes importantes como la mujer, la representación de la mujer buena en Tais. Y la representación de la mujer mala, oliviana en Lucrecia. Vemos una serie de redondillas que son estos versos octosílabos. Y recuérdense que aquí la rima es asonante. Vemos diferentes temas. El tema del curso puede ser la dualidad del ser. Las relaciones interpersonales. Y más importante, el tema más importante en esta obra que tenemos en el curso, es la construcción del género. Vemos el feminismo por parte de la escritora. Vemos el machismo. Es una crítica a la sociedad de aquella época del barroco colonial. La desigualdad y la injusticia son también sus temas. Espero que les haya gustado esta obra de Hombres necios que acusáis de la escritora mexicana, poetisa, feminista, Sor Juan Inés de la Cruz. Muchas gracias.